regularizar una situación de hace más de 20 años que tenemos en nuestra ciudad donde han proliferado este tipo de barrios cerrados, con perímetros cerrados, con seguridad y que no estaban contemplados en ninguna ordenanza, lo que les estaba impidiendo a muchos de nuestros vecinos de la capital no poder acceder a sus escrituras, por ejemplo. La instancia de esta ordenanza es abrir una ventana que les permita durante 120 días, corridos, incorporarse como una URE, como es la ordenanza que tienen los countries de nuestra ciudad y que normalicen su situación. Nosotros entendemos que hay aproximadamente 57 barrios en estas condiciones, en la capital, y la instancia es resolver este problema para tantos vecinos que han podido acceder a su vivienda pero que hoy no pueden acceder a resolver y a tener su escritura en mano por esta situación, digamos, de incontingencia. Nosotros siempre abrimos a escuchar a todos los sectores y que mejoren la ordenanza, por supuesto. Los barrios que no quieran acogerse a esta normativa van a tener que sacar el cerco o los alambres. Así es el barrio, digamos, aquellos que decidan no incluirse dentro de la ordenanza van a tener que ayornarse a lo que es un barrio común de nuestra ciudad, sin perímetro y sin vigilancia.